...ahora en contacto vía satélite con Sergio Massa en la recta final ya de esta campaña electoral. Sergio nos está escuchando desde Santiago del Estero. ¿Cómo le va? Buenas noches. Carlos Gómez los saluda. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Aquí, bueno, estableciendo este vínculo para saber, Sergio, cómo avanza la campaña con tantos temas. Una campaña que está resultando siendo bastante, bastante vertiginosa, con muchos temas. Si nos ocupamos de la agenda mundial, hablar del Papa, que de alguna manera también posiciona a Argentina, o pone a Argentina en boca de todo el mundo, ¿no? Hablando de temas que nos interesan, nos involucran a todos, como la economía, hablar del capitalismo salvaje, de este capitalismo deshumanizado, ¿qué análisis hace usted desde esta perspectiva desde Argentina y las huellas que va dejando Francisco en el mundo? Sin duda, primero estamos ante el argentino más importante de la historia. Creo que el rol que está cumpliendo en materia de intervención sobre los conflictos más importantes que enfrentan hoy al mundo, y además el llevar su mensaje y el mensaje de la iglesia a todos los rincones, sin medir tanto lo que es lo políticamente correcto, sino planteando lo que es lo necesario para este momento de la humanidad, creo que es muy importante. Y en materia económica y en materia del rol del capitalismo y del rol del Estado, yo creo que el mundo hoy, y la Argentina sobre todo, necesita de un sector empresario inteligente, invirtiendo, generando valor, generando tecnología, pero sobre todo generando trabajo. En un mundo y en una Argentina en la que necesitamos resolver los problemas de pobreza como se resuelven de una sola manera, con educación en los más chicos y con trabajo en los más grandes. En ese sentido me parece fundamental además que tratemos de que la Argentina tome el camino del desarrollo, que mantenga su capacidad de consumo, que la gente pueda seguir comprando. Creo que la idea del ajuste económico que plantea Macri en ese sentido es un error, porque significa que el que tiene un plan social pueda tener menos ingresos en su casa, significa que el que es de clase media pueda tener menores ingresos. Y creo que es muy importante que Argentina avance hacia el trabajo y hacia la inversión como mecanismos de crecimiento. Obviamente uno siente que todavía nos falta mucho, el gobierno negando la pobreza y negando la realidad de muchas de nuestras provincias argentinas también comete un error. Y lo que tenemos que hacer es poner a los mejores a gobernar la Argentina y ponerlos sobre todo a trabajar en resolver los problemas que tenemos. Hace muy poquitos días anunciamos parte de nuestro equipo de gobierno, con José Manuel de la Sota como jefe de ministros, porque creemos que el diálogo y el federalismo son fundamentales. Hay que terminar con esto de que un santiagueño paga 76 de cada 100 pesos en impuestos para que se los lleve el Estado Nacional, 76 de cada 100 pesos que paga un santiagueño se los lleva el gobierno nacional cuando en realidad arrancamos hace 10 años con 50 y 50. Después necesitamos una economía funcionando y para eso proponemos el plan de crédito para la vivienda, la universalización de la asignación universal, valga la redundancia, para que no haya hijos de primera, hijos de segunda. No puede ser que el hijo de un trabajador del Estado de la provincia de Santiago del Estero valga menos que el hijo de un desocupado. Necesitamos que todos los hijos de todos nosotros valgan lo mismo. Y creo que además tenemos desafíos que tienen que ver con lo estructural. Santiago del Estero tiene un compromiso conmigo como presidente, que es ni un santiagueño sin agua. Santiago del Estero tiene un compromiso conmigo como presidente, que es la guerra al narcotráfico, no voy a dudar en usar las fuerzas armadas para acompañar a nuestras fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y contra la droga. Y Santiago del Estero además tiene un compromiso que es el de la inversión para generar trabajo, para que cada santiagueño que tenga ganas de trabajar en Santiago encuentre su lugar de trabajo. Bueno, hay temas que se imponen en el debate de hoy en la Argentina, dólar, inflación, restricciones. ¿Cuáles van a ser, al margen de lo que acaba de mencionar, las medidas inmediatas? Porque hay mucha incertidumbre, sea cual fuese el presidente electo, Sergio. Mire, respecto de las restricciones del dólar y de importaciones, nosotros vamos a salir en 100 días del CEPO. Gradualmente vamos a volver a la autonomía del Banco Central, vamos a presentar un plan de metas para derrotar la dictadura de la inflación. Hoy la inflación es un problema muy serio, tenemos que ir a un dígito en 2 años, a 5 puntos de inflación en 4 años, gradualmente, para que no tenga el freno a la inflación, un costo en la gente, en los más humildes. Y vamos además a un esquema de inversión, de inversión para el desarrollo, que nos va a permitir crecer 5 puntos por año. Vamos además a un escenario en el cual Roberto Lavagna va a jugar un papel fundamental en nuestra economía, en nuestro equipo de gobierno, y eso lo menciono para transmitirle tranquilidad a cada santiagueño. Bajar impuestos, generar empleo, es parte de los éxitos que Roberto Lavagna le puede mostrar a los argentinos. Y volvemos a ese camino, al camino de generar empleo, de mantener el consumo y de generar trabajo. Y un tema que para nosotros es fundamental y para los santiagueños es fundamental, que es nuestro programa de crédito para la vivienda. Para que usted tenga idea, aproximadamente 90.000 familias de la región y casi 23.000 familias de Santiago del Estero, 22.900, casi 23.000, van a tener acceso al crédito hipotecario, trabajen en blanco o en negro. Yo recién escuchaba cuando presentaban las noticias que se sortearon 120 cupos del Procrear. Usted imagínese los miles de santiagueños que no tienen casa y van a la lotería de Riverito a ver si sacan la vivienda. Cuando lo que planteamos es crédito masivo, extendido, porque además la construcción de vivienda genera trabajo. ¿Cuántos santiagueños, cuántos hermanos de ustedes hay acá en el área metropolitana trabajando en la construcción? Que si hubiera en Frías, en Lavanda, en Alverdi, en Moreno, en Río Hondo, en Tahuada, la posibilidad de construir casas se quedarían en su lugar, no sólo en Santiago Capital, en toda la provincia. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos que cada familia santiagueña pueda acceder al crédito para la casa propia. 3.000 a 7.000 pesos de cuota, a 10 y a 20 años. Imagínese cuántos trabajadores del Estado santiagueños podrían comprar su casa. Imagínese cuántos de los que a lo mejor trabajan en negro podrían empezar a pagar su cuota, a trabajar el crédito para su casa y acceder al mercado formal de trabajo. Sergio, para seguir su línea de razonamiento con cifras, con números, ¿cómo se trabajaría, cómo se proyectaría la inversión en educación? Un aspecto clave que usted también lo acaba de señalar. Mire, nosotros solamente en Santiago del Estero estamos previendo la construcción de 57 escuelas PROA, que son las escuelas de orientación avanzada, que son las que permiten que los chicos empiecen a estudiar desde chicos las nuevas tecnologías. Yo quiero a los santiagueños, teniendo la posibilidad de que cada chico acceda al mundo de las nuevas tecnologías y del conocimiento, porque además eso les va a permitir que entren al mercado de trabajo desde jóvenes, en paralelo estamos atando el sistema educativo al sistema de trabajo, con una ley que se llama Ley del Aprendiz, que nos permite que cuando el chico sale del colegio o entre a trabajar, el empleador, el empresario no paga impuestos, y el chico cobre un 80% del salario por hacer una rutina de trabajo que le permite ir aprendiendo un oficio. Tres años de estabilidad, tres años del Estado pagando ese empleo, mientras el chico en paralelo puede estudiar, pero sobre todas las cosas le damos la posibilidad de volver al mercado de trabajo. ¿Cuántas madres de Santiago del Estero están con angustia porque su hijo se fue en busca de una mejor oportunidad? Tenemos que buscar las herramientas para que genere el empleo directo ahí, en su casa, en su lugar, con su familia. ¿Cuánto del presupuesto nacional estaría destinado en concreto a educación? Mire, nosotros hemos tenido un crecimiento importante del Producto Bruto en Educación, y esto yo se lo reconozco al Gobierno Nacional como un mérito. Creo que no nos ha alcanzado, necesitamos un punto y medio más del PBI, porque además tenemos que ir a los centros de desarrollo infantil, para los chicos de 45 días a 3 años, son 9.000 millones de dólares más por año que tenemos que invertir. Y nosotros en 4 años de gobierno lo vamos a lograr, porque la idea es que cada mamá tenga a su hijo de 45 días a 3 años en un centro de desarrollo infantil que haga el control nutricional, el control sanitario, el de salud, y el control del estímulo de la educación. Porque en los primeros mil días de vida nos jugamos el futuro de esos chicos. Y entonces tenemos que tener la capacidad de ir a buscarlos, de contenerlos, además de darle la libertad a la mamá que quiere trabajar de tener a su chico en un lugar cuidado, contenido, pero sobre todas las cosas alimentado, controlado y con estímulos para la educación. Bien, se está pensando también en hacer todo un mapeo de la República Argentina, priorizar las economías regionales, ¿qué es lo que va a pasar con el norte del país? Luis. Mire, el desafío más importante en materia de economías regionales no es la eliminación de retenciones, que obviamente la vamos a eliminar porque es una vergüenza que hoy se le cobre impuestos, es la compensación por flete. Nosotros vamos a compensar a los productores que económicamente hoy no pueden competir por falta de competitividad logística, valga la redundancia. ¿Qué significa esto? Que un productor santiagueño paga más caro desde Santiago al puerto de Rosario, al puerto de Quequén, el flete, que desde el puerto de Rosario al puerto de Rotterdam en Europa. Y eso tiene que ver con que la Argentina no ha desarrollado el ferrocarril, por eso nos vamos a jugar la vida para que en el primer año, con 5.200 millones de dólares de inversión, el primer año podamos poner de pie al ferrocarril de cargas en la Argentina. Y finalmente, Sergio, ¿tanto se habló del debate que no se va a hacer? Mire, yo quiero debatir, yo quiero debatir para que la gente pueda comparar. Imagínese que los jubilados santiagueños van a poder escuchar las propuestas de los tres. Scioli dice que como estamos con las jubilaciones está bien y los jubilados no están bien, hoy en la Argentina un preso gana más que un jubilado. Macri dice que hay que volver a las AFJP y yo no estoy de acuerdo, con las AFJP empujaron a la pobreza casi el 30% de nuestros abuelos que después los tuvimos que ir a rescatar con la jubilación por moratoria, una ley que yo impulsé y que yo trabajé para que 2 millones de abuelos se incorporaran al sistema jubilatorio. Y yo planteo que con los 500.000 millones que tiene el ANSES, con los 150.000 millones que gana por ese fondo, paguemos el 82% móvil. Hay que dejar de usar la plata de los jubilados para cualquier cosa, hay que usarla para lo que corresponde, que es pagarle bien a los jubilados. Yo la escuchaba el otro día a la Presidenta hablar de que los jubilados están contentos porque tienen acciones de Aluar o de Nordelta, y a mí me dio lástima porque los jubilados están contentos cuando pueden pagar los medicamentos y no tienen que dejar un medicamento en la farmacia, porque los jubilados están contentos cuando pueden hacer la compra completa en el supermercado, en el almacén, cuando le pueden hacer un regalo al nieto, no porque tienen acciones de Aluar. ¿Qué sabe el jubilado que es Aluar? El jubilado lo que quiere es llegar a fin de mes bien, y eso es lo que nosotros proponemos porque además el jubilado no compra dólares, no compra bonos, no compra acciones, ¿saben qué gasta el jubilado? En consumo interno, 4 de cada 10 pesos que cobra un jubilado vuelve automáticamente el primer mes en impuestos al Estado. Primer mes en impuestos al Estado. Primer mes en impuestos al Estado. ¿Qué es la chance de que nos vayan a nuestros jubilados? ¿Pongamos en marcha desde el 1 de enero el 82% móvil? Sergio, ¿en qué medida está observando los indicadores de las encuestas? Porque depende quién la haga, uno u otro sector comienza a relativizar los valores que se manejan, que evidentemente van variando a medida que nos aproximamos a la fecha de la elección. Mire, yo le voy a dar dos visiones. Una visión atada a lo que se publica de encuestas, y obviamente ahí aparecen los intereses. Scioli es el candidato de Cristina del gobierno, Macri el de los empresarios, y nosotros en realidad estamos más anclados en la gente, en la clase media, en el laburante, y eso obviamente nos da una fortaleza en términos electorales, pero una debilidad en términos de intereses a la hora de que ganemos, ¿no? Hay quienes no quieren que ganemos, los bancos, o los agentes de bolsa, o los laboratorios extranjeros, no quieren que gobierne yo, porque voy a eliminarle el impuesto a las ganancias a los trabajadores, y voy a empezar a cobrar la renta financiera, y eso no les gusta. Pero mi encuesta más importante es la de la calle, la que nos dice que hay millones de argentinos que le quieren ganar al gobierno, que saben que necesitamos un cambio, pero que no quieren cualquier cambio. Y por eso en la primera vuelta no nos acompañaron, porque pensaron que el que podía ganarle al gobierno era Macri, y Macri ya perdió, y ahora nos están acompañando para que en la Argentina haya un cambio, pero ese cambio sea un cambio inteligente, donde cuidemos al que tiene un plan, pero le saquemos del medio a los punteros. Donde mejoremos la asignación universal, donde paguemos 82% móvil a nuestros jubilados, pero además donde empecemos a cobrarle impuestos a los amigos del poder que hoy no pagan. Sergio, gracias por su tiempo y será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos prontito en mi visita a Santiago del Estero. Muchas gracias.